En Trujillo, fuerzas especiales del ejército peruano realizaron una demostración de su alta preparación para contrarrestar el accionar terrorista. En el balneario de Huanchaco, se congregó gran cantidad de personas que observaron a los altos oficiales y soldados en una demostración de paracaidismo, así como el rescate de una autoridad diplomática en manos de terroristas. Esta demostración fue presidida por el comandante general del ejército, Luis Alberto Ramos Hume, quien manifestó que su institución está preparada para afrontar cualquier acto terrorista.